Hola, bienvenidos. Esta es una edición especial del noticiero central de la Televisión Pública Argentina en este jueves en que se realizó el paro convocado por la CGT. Los dirigentes por la tarde realizaron un balance de la medida de fuerza, aseguraron que la medida fue contundente y que no van a resignar los derechos laborales. Ha sido un paro contundente donde todos los trabajadores, hoy escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando y nosotros todavía estamos tristes porque hay millones y millones de compatriotas nuestros que no tienen trabajo. Esta Confederación General del Trabajo no se va a cansar de repetir que no estamos promoviendo ninguna fogata social, que no está en el ánimo de los hombres y mujeres que conducen los sindicatos que se termine el mandato de nadie. Lo quiero decir con todas las letras, no hay ninguna especulación partidaria ni política de ninguna otra manera y que si hay mafias en este país, la busquen en la especulación financiera. Es allí donde van a encontrar más de un mafioso que nos ha llevado a este cuadrante de pobreza y miseria en la Argentina. El gobierno se refirió a la huelga a través del ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien dijo que se sigue apostando al diálogo y también el jefe de gabinete, Marcos Peña, evaluó la medida. Esa agenda de diálogo y de trabajo cotidiana con los distintos sectores sindicales no pudo reflejarse en la órbita de la unidad de la CGT porque planteó un paro que a nuestro entender fue innecesario porque una vez más nosotros seguimos diciendo que en la Argentina que entendemos sus dificultades, que entendemos los conflictos que han habido, que entendemos también que es a partir del diálogo que podemos resolver esos conflictos, esa predisposición del diálogo sigue siendo nuestra prioridad. Claramente no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos. Creemos que la mayoría de los argentinos en esta época de cambio y de entusiasmo que arrancó hace tan solo 16 meses, plantea una agenda de esfuerzo, pero sobre todo mirar hacia adelante, de unirnos en función de trabajar todos los días para ir mejorando y saliendo de esta transición económica en la que estamos. Se realizaron varias marchas y cortes de calles en distintos lugares a lo largo de esta jornada con medida de fuerza. Gendarmería Nacional desalojó la Panamericana y hubo detenidos. Un numeroso grupo de manifestantes se apostaron desde temprano en los accesos al puente Pueyrredón que estaban vigilados por personal de Gendarmería. En la Panamericana, con el cruce de la ruta 197, manifestantes con pancartas y banderas cortaron el tránsito desde las 6 y media de la mañana. Se los insta a cesar la comisión de dicho delito y a despejar las vías de comunicación. Al activarse el protocolo antipiquetes, los efectivos volvieron a la carga y desalojaron completamente la autovía, reprimiendo a los manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Arrecia el agua, el humo, ahora las corridas. Originada por un camión, otro camión hidrante que avanzó ya sobre los carriles. Les arroja agua a este camión. Y ya directamente avanzan sobre ellos, ya decididamente para correrlos hacia la colectora que es por donde están circulando. Por los incidentes hubo heridos y varios detenidos. En la ciudad de Buenos Aires, el paro se cumplió con disparacatamiento. De hecho, en algunos barrios la actividad fue prácticamente normal. No hubo transporte público, sí, autos particulares y taxis. El paro se hace sentir en la ciudad de acuerdo a los barrios. En Constitución, Retiro y Microcentro, en donde habitualmente circula mucho transporte público, el panorama es diferente. Muchos negocios permanecen cerrados. Durante la jornada no circulan subtes, trenes, colectivos y taxis, y tampoco abren los bancos. En otros barrios se vieron muchos autos particulares circulando y algunos taxis también. En Palermo, Belgrano y Zona Norte la actividad es casi normal y funcionaban restaurantes y supermercados. Repasamos cómo se vivió el paro en las principales ciudades del país. El paro nacional convocado por la CGT para hoy tiene un acatamiento parcial en las ciudades de Córdoba y Mendoza, pero se siente con fuerza en otros puntos del país. En Rosario, obtuvo una alta adhesión y varias manifestaciones y cortes en la autopista Rosario-Santa Fe. En Córdoba hubo asistencia a lugares de trabajo, pero las terminales de transporte no funcionaron. Hubo escasa actividad en Bahía Blanca, mientras que la ciudad de Santa Fe amaneció casi desierta. En Mar del Plata abrieron sus puertas solo algunas dependencias del Estado y hubo poca actividad en comercios. En Santiago del Estero la actividad ha sido casi nula, pero en la capital mendocina el paro se sintió solo en algunos sectores. Las ciudades chubutenses de Rawson, Trelew y Puerto Madryn desarrollaron este jueves casi sin actividad, con alto ausentismo. También hubo alto acatamiento en La Rioja, mientras que en Misiones fue dispar. Seguimos recorriendo el país, ahora le contamos cómo fue la situación en Tucumán, donde se encuentra un equipo de Televisión Pública Noticias. En San Miguel de Tucumán, el paro tuvo un alto acatamiento en transporte, bancos y escuelas. La ciudad presentaba actividad escasa, con movimiento de día feriado. Algunos bares y comercios abrieron en el casco céntrico y pocos taxis eran manejados por sus dueños. Casi al mediodía, partidos de izquierda, docentes y la CTA marcharon alrededor de la Plaza Independencia, frente a la gobernación. Y en esta última semana toda una campaña de demonizar el paro, cuando el derecho a protestar, un derecho conquistado por todos los trabajadores en todo el mundo. Entonces nos parece que tenemos que redoblar los esfuerzos y salir a las calles para enfrentar el ajuste del macrismo en todo el país. Y también una crítica a la burocracia sindical, que le garantizó durante un año y medio una tregua y dejó correr todos los despidos. Acompañado el paro de la CGT en forma activa, con movilización, con organizaciones sociales, con partidos del campo popular, y a su vez con los desocupados, con nuestros jubilados, con los estudiantes, porque también son actores, son trabajadores que están en otra situación o están desocupados, o son víctimas de este gobierno, de este más de millón y medio de desocupados que hay.